Trabajando a capacidad completa con todas las áreas de la municipalidad. Calle Garay, donde se está terminando el cordón cunete y se va a compactar esta zona. Se terminó atrás Urquiza, todas las aledañas hasta Brasil, todo lo que es el loteo, el playón deportivo aquí contigo el corralo municipal. Y presto a comenzarse en la calle Europa, aquí a mi espalda sería en este momento, para que la gente se ubique, que es un lugar muy complicado, un grado muy bajo para lograr equilibrar los declives. Realmente muy interesante la cantidad de cordón cuneta que se ha hecho, estimamos llegar a fin de año con más de 100 cuadras en total en esta gestión. Bueno, muy agradecido a las cuadrillas, realmente impecable el trabajo, la prolijidad, todo con fondos municipales, se han comprado moldes nuevos, se están logrando cordones cuneta más prolijos, con la calzada que va sobre el pavimento más ancha, con el componente hierro, bueno, todo lo que se había perdido en otros tiempos y en otras administraciones, se está retomando la calidad de trabajo. Estamos encima de las 90 cuadras de cordón cuneta que llevamos en la gestión. Acá en el barrio de Costa Esperanzas, de Malvinas Argentinas también, en la cual se ha consolidado todo un sector, con un playón deportivo, con un futuro dispensario que está pronto a inaugurarse, con otras cuadras de cordón cuneta y demás, todo el consolidado de todas las arterias, porque se las ha pasado de tierra, ha arripiado arena y material 020, se consolidó prácticamente todo el barrio y todo el sector. Así que, muy contentos, muy orgullosos de poder avanzar en obras en estos tiempos y de que el municipio, por administración y con fondos propios, pueda poder llevar adelante toda esta cantidad de obras que estamos mostrando hoy en día. Tenemos un frente de obra también en agua, que va a entrar al Consejo Liberante. Estamos trabajando en desagües también, con un frente de obra. Estamos trabajando también en un frente grande de obra de vivienda. Estamos construyendo viviendas en el barrio Los Espinillos. También en saneamiento, como se dijo, estamos pronto a arrancar una obra de casi 2.000 metros de cloaca, que va también junto con una obra que estamos terminando acá en el sector este, la ciudad de cloaca. Y también en saneamiento en las lagunas sanitarias. La semana que viene estamos abriendo el pliego, que hay mucho interés en el pliego de la pavimentación de la obra que viene de Nación por CAF. Creo que va a haber ofertas y probablemente lo vamos a poder estar adjudicando. Y hoy, como dijimos, tenemos concretadas más de 100 obras de 100 cuadras de cordón cuneta, cerca de 80 cuadras de cloaca. Estamos completando el 100% del agua de la ciudad. Tenemos construcción de vivienda. Vamos a tener que ir llegando a la bizarra de la gestión con más de 100 viviendas construidas en la ciudad. Bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y la verdad que lo vemos reflejado en la calle cuando hablamos con los vecinos que nos alientan a seguir en este ritmo. Y así lo vamos a hacer.